¿Estás cansado de los pugs de el lag en Pokémon GO? Que estés en medio de una batalla del GO Battle League y tu Pokémon no lance los ataques ¿El Azumarill de tu rival carga dos rayos hielo cuando tú ni siquiera puedes cargar un avalancha con la chancla matralleta? Pues en este video te daré la solución para que arregles ese problema ¿Qué tal che amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videito de Pokémon GO Pues en esta ocasión te voy a decir cómo corregir este problema horrible que vino con la nueva actualización de Pokémon GO Yo por suerte no he actualizado a esa versión Pero si tú eres de esas personas que ya actualizaron te voy a decir cómo puedes solucionar este bug horrible Y como saben che amigos también se pospone la Fly Cup La Copa Volador Todo esto por los errores que hay actualmente en el PvP Ya que no sería justo que a algunas personas si les vaya bien el juego y a otras no Así que de momento no hay fecha para cuando vaya a estar activa la Fly Cup Hay que estar atentos a las noticias que nos de Nianti Así que también se suspende la noche de combates GO que iba a ser este próximo miércoles Y qué es lo que va a pasar Pues próximamente tendrá que salir una nueva actualización Donde solucionen los errores de PvP Pero de momento te tengo la solución Lo único que hay que hacer es volver a la versión anterior A la versión que yo tengo instalada en Pokémon GO Que es nada más y nada menos que la versión 185.3 Si tú tienes la versión 187.1 Que es la más nueva Vas a tener que desinstalarla Muy bien che amigos Si una vez hayas desinstalado la aplicación Vamos a entrar a APK Mirror Que es una página bastante confiable Es la que estamos viendo aquí El enlace te lo voy a dejar en la descripción del video Te va a aparecer esta página que estás viendo aquí en pantalla Aquí vamos a bajar Y vamos a ver varias versiones que podemos descargar Aquí le vas a dar donde están los numeritos rojos, naranjas Te va a enviar a otra página Y aquí lo único que tenemos que hacer es Download APK Bondly Le vamos a dar ahí Y vamos a poder descargarnos lo que es la aplicación Ahí podemos ver Don't Land Fight Los detalles aquí ya se nos está descargando Vale, se está descargando Hay que esperar que se descargue totalmente Como pueden ver pesa alrededor de 100 megas Así que te recomiendo que lo descargues con Wi-Fi O si tienes plan de datos como yo Que te dan muchísimos gigas al mes Pues no hay ningún problema Bajarla con datos Aquí ya se ha descargado Ahora lo único que tenemos que hacer es darle click Y vamos a poder instalar la aplicación Ya instalada esta versión Vas a poder jugar Go Battle League Sin los bugs de la nueva actualización Así de sencillo se soluciona el problema Súper importante Habrá algunos celulares que les vas a tener que dar permiso Para poder instalar aplicaciones de fuera Vale, que no son aplicaciones de la Play Store Pero decirles que APK Mirror está libre de virus No vas a tener ningún problema Así que chamigos pues ya saben cómo solucionar este problema Si tienen alguna duda Escribidmela aquí abajo en la cajita de comentarios Comparte este video con todos tus amigos Que se estén quemando ahí la cabeza De por qué están teniendo tantos bugs Que les está costando tantas derrotas en el Go Battle También chamigo Si te ha gustado Déjate un buen like Que yo lo vea Si no estás suscrito Suscribirnos Y pues como les digo siempre Captúrenlos a todos Adiós El Cheviloco quiere bailar El Cheviloco quiere bailar Suscríbete a Chevi TV Suscríbete a Chevi TV